Hola, buenos días, un saludo afectuoso y también la intención de expresar agradecimiento a todos los artistas que postularon y las personas que intervinieron interactuando con nuestra propuesta de nominaciones para generar una selección colectiva dentro de los 41 artistas que postularon. Siendo que tenemos espacio solo para mostrar 7 videos de 10 minutos en la muestra inaugural que estamos organizando para la plataforma del continuo latinoamericano de performance. Entonces, invitarles a explorar el sitio donde, como acá pueden ver, los va a llevar a la documentación que hemos subido para dar cuenta del proceso en su forma registrada. Ahí podrán identificar sus alias y quienes votaron. Ha habido una interactividad de 190 personas sobre 41 postulantes. Entonces, tenemos unos resultados que nos dan sorpresa y alegría justamente por el tipo de proceso que ha sido experimental, pensado para poder tener y cruzar lecturas y criterios diversos desde los mismos artistas que han interactuado. Lógicamente, hemos tenido que dejar al margen nominaciones que han sido incompletas, pero no obstante, en la documentación damos cuenta de cuáles han sido. Y entonces, es un proceso completamente transparente del que nos sentimos bastante orgullosas. Es también como una propuesta para pensar nuestras miradas y transformar las maneras en que podemos realizar selecciones y formas curatoriales nuevas. Eso es todo por ahora. Un saludo afectuoso y felicitaciones a todos los artistas que han enviado su material, su autopresentación, con mucha dedicación, en donde hay material muy importante para revisar, para quienes están interesados en la performa y su investigación. Gracias. Gracias. Gracias.